Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy vengo a enseñaros como podéis cambiar de modo claro a modo oscuro Incluso, si queréis, tenéis la opción de programarlo Para que se ponga en modo oscuro al atardecer Y se vuelva a poner en modo claro al amanecer Si no lo queréis tener todo el día activado Es como yo lo tengo Pues bueno, muy fácil, nos tenemos que ir a ajustes En ajustes tenemos que irnos a pantalla Y en pantalla ya nos sale la opción modo diurno o modo oscuro Yo lo tengo en modo diurno Si quisierais siempre en modo oscuro Le dais al modo oscuro, como podéis observar Ya tenéis fondos negros Es más cómodo, yo creo que es más cómodo para la vista No te da ese golpetazo a veces de una pantalla blanca al fondo que te deslumbra Y bueno, el contra es que cuando estás en sitios soleados o al aire libre El modo oscuro te queda un poquito peor Es mejor el modo claro Entonces, yo también como lo tengo Yo creo que es una buena opción Es como pone aquí, programar ¿Vale? Tenéis la opción de programar, cambiar el modo oscuro al atardecer y desactivarlo al amanecer O personalizar ¿Vale? Entonces tú pones la hora cuando se activa A las 7 de la tarde y se desactiva a las 7 de la mañana ¿Vale? Pues esto lo puedes cambiar cuando tú quieras ¿Vale? A las 7, a las 8 Tú le das a aceptar Y luego aquí en vez de a las 7 Pues le vamos a dar a las 8 ¿Vale? Ya lo hemos cambiado Se activará a las 8 de la noche Y se activará a las 8 de la mañana ¿Vale? Entonces pues ya lo tenemos activado De esta manera Es automático O ya os digo Si queréis hacerlo manualmente Pues vosotros mismos Es una opción muy buena ¿Vale? Para tener Un contraste diferente Estando en un local cerrado Con poca luz O al día a pleno sol ¿Vale? Probarlo Y bueno Ya sabéis Si os ha gustado este tutorial Me dais un like arriba Y suscribiros a mi canal Adiós ¡Gracias!